Lo que no está en papeles no existe, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo lo que tenemos es que trabajar en la mejor opción para la ubicación de esa ciudad de la justicia. El alcalde ha manifestado que ese es el lugar por el que el ayuntamiento apuesta, pero también es verdad que hay otras instancias judiciales que no apuestan por ese espacio.